¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a mi canal una vez más, aquí está Milly dándoles la bienvenida también y a mí también, es que acabo de llegar aquí a la casa. Pero bueno, ¿cómo están hoy? Espero que estén teniendo un muy bonito domingo, la detengo porque si no, literal, me rompe la boca. ¿Qué? Bueno, el día de hoy tenemos un video de un perfil que se anda haciendo muy viral en TikTok, ¿ok? Sus videos ya han aparecido en muchos videos de otros youtubers y bueno, ahora yo vengo como a darles un contexto completo de lo que es esta cuenta y mis opiniones, que sinceramente yo este perfil ya me lo había topado hace tiempo, pero no sé. Lo mismo que no me convencía, antes me siguen no convenciendo ahorita, pero les voy a mostrar el por qué se hicieron virales esos videos y por qué la gente cree que sí, sí, todo está pasando. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero bueno, el caso es que eso vamos a hacer el día de hoy. Hoy estoy arreglada de aquí para abajo, qué bueno que... no, ¿qué? De aquí para arriba, qué bueno que ustedes solo me ven acá porque acá siguen pillando y son las 6.44 de la tarde y yo he estado así desde que me levanté. Pero bueno, así que, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, para que cada que yo suba video, YouTube los notifique. De todos modos, recuerden que tienen que activar la campanita, como dice aquí donde dice todas, para que cada que suba video, pues YouTube los notifique. Y si no los notifica, yo cada semana subo videos nuevos, así que ustedes pueden venir y checar los videos nuevos. O ayer subí uno y hoy este y en la semana también subí otro, así que bueno, ustedes ahí lo pueden checar. Y aquí van a estar apareciendo mis redes de Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces ahí estoy activa en todas las redes. Ahí me pueden seguir para ver un poco más de contenido y otras tonterías que subo en puros memes y cosas así. Así que, bueno, pues aquí los espero y que les parezca si comenzamos ya con este video. Adelante. Ok, este perfil se llama Martina Mina, así como lo estamos viendo en pantalla. Ok, entonces tiene unas letras como árabes en la parte de abajo. Vemos que tiene 700 mil, bueno, más de 700 mil seguidores, muchísimos millones de me gusta. Y aquí vemos en la descripción de lo que es su, pues su perfil. Que dice, documentando mi casa embrujada. Y luego abajo dice, o sea, diviértete, ¿no? Y pues ya, ok, perfecto. Este es el perfil de, pues la señora que están viendo aquí en la foto de su perfil. Obviamente aparece su hijo y su hija. Ahora, creo que ellos son de Pakistán, pero viven ya en otro lugar, me parece Estados Unidos. O Dubái, que en Dubái también hablan mucho inglés. Entonces, bueno, no llegué a tanto, o sea, no sé realmente dónde viven. El caso es que la señora habla inglés, el niño también. Y les digo, en Dubái hablan mucho inglés. Entonces, realmente no sé si llegan allá o están en Estados Unidos o en otro país que hablen inglés. Pero bueno, eso sí es relevante. El caso es que, bueno, se hicieron dos videos muy virales de esta señora. ¿Qué les parece si vamos a ver el primero para que entremos en contexto? Y ahorita seguimos con los demás videos. Así que adelante con ese primer video. ¿Qué les parece si vamos a ver el primero para que entremos en este video? Ok, entonces, cuando este video se hace viral, muchas personas realmente dijeron, oigan, es que se ve súper real. O sea, realmente algo les está pasando en su casa porque ella tiene muchísimos videos. O sea, no tiene una idea de cuántos videos tiene. Y en todos siempre, bueno, de 100 videos, 95 son de cosas que pasan en su casa. O sea, todos son de que, pues, no lo veas solo, esto estuvo horrible, esto sí me asustó, esto, lo otro, esto, aquello. O sea, siempre están como hablando de cosas embrujadas. Ella cree que, bueno, según lo que dice en sus videos, que lo que sea que está con ella la hacía a todos lados. Ya que tiene videos de que a veces está en un hotel o está en su casa o en otra casa. Así como les digo, como que fue de visita a Pakistán. Y ahí subió varios videos y decía, pues, no importa donde estemos, es que, pues, no sería todo, la dos mil días de querer ir. Bueno, y entonces, el siguiente video se les hace viral. Primero les quiero enseñar como que, por lo que se hizo conocido este caso. Y después les digo mis opiniones y les enseño otros videos. Así que, adelante con ese segundo video. Si alguien está aquí, ¿puedes dame algún signo, algún, moverme al chile, en el teléfono? Oh, Dios mío, espera, espera, ok, espera, ok, espera, mira, 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 ¿puedes parar ahora? Es suficiente, sé que estás aquí, es suficiente, ¿qué quieres? Ok, ok, deja, 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 debes, tienes que dejar ahora. No, this is not your house, you need to live. This is not your house, no, you need to live. You can't be here. No, no, it's enough, it's enough, you need to live. Ok, entonces, como ya les dije con este video, confirmamos lo que ella dice, que no importa dónde estén, siempre les pasan cosas. Después viene otro video donde dice que su papá hizo una limpia a su casa. y bueno, aquí se los voy a estar poniendo ya que utiliza como la mayoría de sus videos pura música de miedo de fondo, no tiene audio original ni nada y si acaso llegara a salir alguno con sonido original es solamente como ellos hablando o así pero de todos modos yo aquí les voy a decir en este video pues se ve que se están moviendo un montón de cosas, ok? entonces ella dice, ay no, pues está muy potente la actividad aquí en mi casa y vean nada más todo lo que pasa y cosas así porque no importa en donde estén en la cocina, en el cuarto, con su hijo, en la sala siempre les pasa un montón de cosas pero ojo aquí, siempre la actividad es, o sea, extremadamente potente o sea, de que se les mueven sillones, cuadros, o sea, muy muy fuerte que bueno, de entrada, pues a menos de que literal sea un demonio súper poderoso y o sea, ya saben, este tipo de cosas pues generalmente no pasan, ¿verdad? ahora, yo obviamente me metí a su perfil y me puse a ver más y más videos y creo que a pesar de que ella le trata de dar un toque muy realista o últimamente reíste que la gente más está viendo sus videos le da un toque, bueno, le quiere dar un toque como de que sí es real ya no tanto como de, ¿cómo les puedo decir? como fingiendo tanto pues hay algunos que sí yo digo híjole, o sea no es que yo pueda ver el hilo así tal cual de las cosas moviéndose porque sinceramente no lo logro ver pero es como bastante fácil hacer este tipo de cosas como este video de la cama, o sea, de que el niño sale corriendo y se ve que alguien lo levanta, o sea que una actividad esté tan, tan, tan potente en las casas para mí enseguida es falso, 100% porque los que sí hemos como sobrellevado actividad paranormal en nuestras casas pues sabemos que no es así o sea, no salen las cosas volando así de repente o sea, de repente me viene la idea a la mente de que ya ven los finales de las películas de actividad paranormal siempre ya que estaban haciendo como el exorcismo así como que el pico de toda la película de la trama era de que las cosas sí salían así volando y demás entonces, pero todos sus videos son así o sea, todo se mueve súper cañón todo sale volando los cuadros parece que rebotan en la pared o sea, es como demasiado, saben, demasiado y qué casualidad que siempre que están grabando pues se capta algo, ¿no? pero bueno, como vemos en su perfil pues sí sé que tengan o sea, que se diviertan con el perfil y algunos de sus videos son de que ay, fantasma, ya qué detalle ahí o sea, no me voy a desapercibir fantasma y así como con filtros de miedo y así por lo cual, pues a mí más me suena a que pues simplemente es una familia que se está divirtiendo haciendo videos pues de terror, ¿saben? o sea, no tanto que les esté pasando sino que más bien pues es un modo como de pasar el tiempo divirtiéndose entre ellos, entre familia pues haciendo videos de terror y ya tal cual porque incluso ella a veces ha likeado le ha puesto like a varios comentarios donde le ponen así como de que ay, tú siempre te estás divirtiendo o qué divertido que siempre estén todos juntos o cosas así, ¿saben? como que ella misma está dando a entender pues que pues sí pues simplemente se están divirtiendo a pesar de que en algunos videos pues los niños salen corriendo gritando están asustados porque pues la bebé está muy chiquita y el niño pues es el que generalmente sale corriendo y pues le habla a su mamá y demás pero bueno o sea, están de acuerdo que un niño más grandecito pues sí le pueden decir oye, ahorita que haga esto tú haces como que te asustas y cosas así, ¿no? a pesar de que sí tienen unos videos que sí parecen como más verdaderos no sé y a pesar de que les digo hay comentarios donde dice pues es que yo por más que le busco no veo hilos no veo manos no veo nada pero bueno o sea hacer estos efectos como que ni siquiera cuidan mucho de que no se vea tan falso incluso hay uno donde se ve se escucha como que están tocando la puerta del cuarto de hotel abre y es como una aspiradora y o sea nada más se encuadra en un video en la aspiradora pero hay un pedazo fuera de la toma y pues posiblemente desde ahí lo están moviendo ¿saben? entonces yo por eso este es el segundo perfil que veo parecido a este que hace este tipo de videos donde son de terror pero parecen un poco más de risa como de diversión o sea no comedia comedia estilo scary movie por ejemplo o sea no más bien ya saben así como que nomás están divirtiendo haciendo videos de terror entonces les digo por más de que esos videos se hayan hecho virales y parezcan verdaderos les digo porque hay algunos que sí parecen pues a mí me parece pues así es demasiado para que de verdad sea realidad pero bueno me etiquetaron muchísimo en esos videos de verdad muchísimo recibí muchísimas etiquetas y pues obviamente hay personas que bajan los clips de estos videos y los suben a sus cuentas entonces se hacen más virales y ahí me empezaron a etiquetar mucho de que oye habla de este caso habla de este caso entonces bueno ya fue cuando dije bueno a ver déjenme checarlo bien y pues esto fue a la conclusión a la que llegué no sé ustedes qué opinan creen que sea cierto que de verdad está tan potente la actividad en su casa o piensan igual que yo no sé ustedes díganme en los comentarios qué opinan y pues yo los estoy leyendo entonces pues creo que esto ha sido todo por el caso de hoy de verdad tiene una inmensidad de videos pero muchísimos muchísimos videos y desde pues muchísimo tiempo se trata su su perfil nada más como de cosas de miedo entonces pues bueno a lo mejor yo creo que probablemente sí les pasó una que otra cosa así como de terror y lo subió y pues obviamente tuvo más visitas y pues de ahí como que ellos dijeron pues vamos a hacer este tipo de videos y pues no pasa nada o sea sencillo pero bueno díganme ustedes en los comentarios qué opinan los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente Mili ya me está apresurando para irnos ven Mili ven despídete es así como súbete aquí y bueno entonces Mili y yo les decimos adiós dame la pasada bueno los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video les mandamos mil besos y ¡Gracias!